¿Estás pensando en adoptar a un Whippet? En este vídeo de Experto Animal te explicamos todo lo que debes saber sobre esta raza de perro. De origen británico, el perro Whippet se originó del cruce del Greyhound y perros de tipo Terrier. Los cruces realizados dieron lugar a uno de los perros más rápidos que existen actualmente, capaz de alcanzar los 60 km por hora en pocos segundos. Estos perros fueron empleados como perros de carreras y perros de caza de liebres y conejos. Actualmente estas actividades no son habituales y cada vez son más comunes los Whippet mascota que disfrutan de una vida plácida sin tener que trabajar. Descubre otras razas de perros ingleses en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Respecto a sus características, se trata de perros fuertes y resistentes, con muy buena predisposición a la actividad física. La cabeza del Whippet es larga y delgada, aplanada en su parte superior. Se estrecha hacia el hocico. También es alargado y delgado. Sus ojos son ovalados, brillantes y de una expresión muy vivaz. Las orejas son pequeñas y en forma de rosa. Además, tienen una textura fina. Por otro lado, el cuello es largo y musculoso y la espalda es ancha, firme y algo larga. El pecho es profundo, presenta un antepecho bajo y bien definido y se continúa con el abdomen bien retraído. Por último, el pelaje es fino, corto y apretado, y puede ser de cualquier color. El tamaño del Whippet varía entre machos y hembras. En los machos, oscila entre los 47 y 51 centímetros. La altura a la cruz de las hembras oscila entre los 44 y los 47 centímetros. El peso no está indicado en el estándar de la FCI de la raza, pero suele pesar entre 9 y 20 kilos. El Whippet tiene un carácter tranquilo, gentil, dulce y sensible. Puede ser reservado con los extraños, por lo que es recomendable socializarlo desde cachorro para evitar problemas de timidez cuando el perro es adulto. Estos perros tienden a llevarse bien con los niños mayores. No son perros a los que les gusten los juegos rudos y por eso no son las mejores mascotas para niños pequeños. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos cuáles son los mejores perros para convivir con niños. No es fácil tener un Whippet junto a otra mascota de talla pequeña, ya que estos perros tienen un fuerte instinto cazador y tienden a perseguir y capturar todos los animales pequeños que se mueven rápido. Sin embargo, suele llevarse bien con otros perros. Debido a su piel delgada y pelaje corto, estos perros son muy sensibles al frío y se los debe proteger con ropa para perros cuando el clima sea frío. Respecto a su alimentación, tienen un metabolismo rápido. Esto significa que tienen que comer menos cantidad pero más veces al día. Por otro lado, pueden adaptarse a vivir en un departamento pero necesitan hacer ejercicio intenso con cierta frecuencia. Con unos 3 paseos al día y algo de tiempo en libertad, nuestro Whippet será realmente feliz. Por último, tienes que tener en cuenta que debido a la calidad de su cabello hay que usar un cepillo suave y productos sin componentes agresivos. El Whippet es un perro tímido pero que se relacionará sin problema con otros perros si le brindamos una buena socialización desde su etapa de cachorro. Para ello, le presentamos a otros perros, gatos y mascotas de forma regular, también personas y objetos de todo tipo. Como cualquier otro perro, el Whippet deberá aprender las órdenes básicas que le proporcionen seguridad allí donde se encuentre. Esto le permitirá desarrollar una buena salud mental y una buena relación contigo. Los Whippet tienen un promedio de vida de entre 12 a 15 años, pero pueden estar sujetos a algunas dolencias relativamente frecuentes en la raza. Estas son cataratas, problemas cardíacos, atrofia progresiva de retina, problemas de tiroides e hipersensibilidad a químicos y medicamentos. Además, tienen una piel muy delgada, como hemos dicho, que puede lastimarse con facilidad. Siguiendo el calendario de vacunación del perro y acudiendo al veterinario cada 6 meses, podremos prevenir muchos problemas de salud. Si quieres conocer otras razas de perros y sus características, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿vas a adoptar a un Whippet? ¡Hasta la próxima, expertos!